Esto se pone caliente, esto se pone caliente, esto se pone caliente, las noticias, caliente, el show business, caliente, lo que pasa, caliente, mira, con los artistas, se pone caliente, que maravilla, bueno, de esta manera vamos a comenzar de inmediato este programa, estamos muy felices de poder compartir con ustedes, miren esta belleza, un año, un año, 365 días de momentos calientes, de momentos bendecidos, de mucho talento y palo, que mostramos a través de la pantalla de EBTB y hoy queremos celebrarlo. Nuestros clientes, nuestros aliados, esto tan bello que hizo Bainuncia y también la gente de World Magical Party, que maravilla poder estar acá en EBTB. Mira, yo quiero mostrarlo, vente, vente. Ay, mira, ¿quién llegó? Ay, mira, estamos rodeados de la lluvia conmigo. Vente, Ronald, güeyito calvo de Cuba. Bienvenido. Un abrazo, un abrazo. Bienvenido. Un abrazo por estar con nosotros y celebrando este año, ¿cómo están? Felicidades. Bien. Sí. Venga para acá, permisito, que vamos a ver los tragos. Mira, vamos a ver qué va. Yo voy a celebrar. Ronald me dijo que se va a tomar uno conmigo. Ah, en serio, ¿cuál le vas a recomendar? Yo le voy a ver el cacho. Ay, no, Ronald, perdón, ese no. No, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? Al corazón, porque yo soy Cecilado. ¿En serio? Bueno, no, puede ser este. Ok, yo voy a agarrar este. Salud. Y entonces, bueno, saludos por este año. Y queremos agradecerle también a la gente de World Magical Party. Miren todo esta belleza. Mi querida Giovanna, que está con nosotros acá. Bueno, Cecil, la vamos a tomar ahorita. Vamos a darle, vamos a ponerla aquí. Aquí, aquí, no, aquí. No lo vayas a desordenar. Y en un ratito vamos a celebrar. Que quedó chévere. Porque queremos seguir mostrándoles todo lo que tenemos en este día tan especial y tan hermoso que queremos compartir con todos ustedes que durante este año siempre estuvieron con nosotros. Gracias por venir a todos los artistas, los influencers, las celebridades, nuestros aliados comerciales. Hoy, definitivamente, esto se pone caliente. Gracias, gracias, gracias. Viste, Cecilia. ¡Bravo! 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 Se pone caliente, se pone caliente. Se pone caliente, se pone caliente. Se pone caliente, se pone caliente, se pone caliente. Se pone caliente, se pone caliente. ¡Bravo! ¡Qué gusto, mi amor, saludarte, bienvenida a este programa, aniversario de... ¡Se pone caliente! Cuanta gente vino Gracias a todos Gracias a todos nuestros artistas bellísimos Queridísimos Yo le voy a dedicar este día A nuestro bellísimo país Venezuela Venezuela Porque también gracias a todos nuestros nuevos amigos De Cuba, de Dominicana De México, de Perú Que está Roxana aquí Tantos amigos, gracias Porque de verdad definitivamente El mundo del entretenimiento Nos ha unido y ha crecido tanto Cecilia, que estamos muy felices De poder celebrarlo Ha sido un año maravilloso En donde este estudio ha sido protagonista Para contar muchas historias de evolución De cambio, pero sobre todo historias De nuestros artistas favoritos que nos demuestran Que los sueños si se hacen realidad Cuando se trabaja con el corazón Este aplauso es para todos ustedes Esta casa, EBTV Que también le tenemos que dar las gracias infinitas Por no solamente servir como plataforma Para llegar a los hogares de las personas Para unir a Latinoamérica Para a través del streaming Unir al mundo Y me sorprende tanto Como también en Se Pone Caliente Semana tras semana Nos hemos viralizado Y nos hemos convertido también En una referencia Para muchos de los medios de comunicación Que nos han apoyado A todos los escándalos De todos Después dicen que somos nosotros Pero ayer le gusta el chisme Le gustan los momentos calientes Pero yo quiero mostrarles a todos Cómo comenzó este proyecto Ay, en serio Me encantaría Hace un año Se Pone Caliente Comenzó Así Ya pasó un año De esta gran aventura Que comenzó Como todo un proyecto Motivado por la pasión Y por la unión De una carismática Presentadora Barquis y Metana Y un servidor Ambos periodistas Y con ganas De volver al terreno De juego Que tantas buenas experiencias Nos dejó En años de carrera Dentro del espectáculo Los artistas Nos encantan Y por aquí Pasaron muchos de ellos Todos increíbles Notables Y con sus lanzamientos Noticias Y escándalos También Nos permitieron Crecer en audiencia Y conquistar Una parte Del sueño americano Nuestro programa Contó con el apoyo De amigos Que nos ayudaron Desde siempre Beria Barroso Nuestra cómplice Productora Que soñó Con este set Lleno de color Una visión De Miami Con la concepción De Adriana Herrera Un corazón centella Que nos llenó De magia Y le puso Las bases A nuestro show Nuestro diseñador gráfico Luis Francisco Está en Venezuela Y nos mandó Este maravilloso logo Que ya Se ha convertido En parte de nosotros Y la música Tenía que ser Alguien que nos conociera Y que pusiera Su toque Para ponerle ritmo A este programa Que hoy cumple Su primer año Juan Carlos Nos luce Siempre regalándonos Su maravilloso talento Por supuesto Gracias a nuestro productor El incansable Rock Díaz Comandando Un equipo profesional Que nos dio La bienvenida En el canal De la esperanza Para soñar Para crecer Y alcanzar Nuestras metas Gracias a Carlos Méndez Y a EBTV Porque desde aquí Les presentamos Al mundo entero El espacio Que hoy celebra A casa llena Su primer año Se pone caliente Esto se pone caliente Esto se pone caliente Esto se pone caliente 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 Como ha mejorado Más paso de baile Este año Yo creo que me metan Envelando con las estrellas Por favor Mira quien baila Yo creo que lo vas a hacer Muy bien No existe otra manera De celebrar este año Sino con cada uno De ustedes Que han sido protagonistas De todos los programas Que hemos hecho Con tanto cariño Y con el público Que siempre ha estado pendiente De lo que se hace En Se pone caliente Y en EBTV Mayo Bueno, gracias a todos Ya esta fiesta arrancó Vamos al primer corte comercial Y prepárense Porque esto se pone caliente DJ Marco Detroit Marco Detroit Vamos con Marco Detroit Música Ya venimos Música Súbele Vente Bad Bunny Vente Véngase 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 Véngase